Buenas 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 noches este aquí Shotaro Kaneda de nuevo con ustedes y una disculpa por la semana pasada porque la semana pasada intentamos jugar The Room 2 y se trabó la se trabó la la pantalla no se vio nada y tuvimos problemas técnica y mejor se decidimos abandonar el juego y hasta nuevo aviso vamos a regresar a jugar pero ando un poco malo de la garganta pero bueno hoy vamos a jugar The Kevin Prologue el juego está en itch.io aquí en chat les dejo el link del juego y es gratis es gratis el juego es un juego de Rafael Barbosa yo creo que es un español supongo no sé cómo se pronuncia esa madre no sé cómo se pronuncia esa madre ok soon you start realizing that you are not alone when strange things start to happen ok que voy a tener un accidente bueno empe opciones opciones hi hi hay lástima que no hay ultra hasta que explote el volumen ok ahí voy voy a subir un poquito más ok empecemos The Kevin Prologue ay 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 ok ok yo creo que soy multimillonario tengo mi jet privado supongo fuera de ventana no veo nada no sé si estoy parado no puedo mover press E2 pick up phone press E2 pick up phone press E2 pick up phone orale orale que dice luego ya we oh es como una turbulencia que detallazo de subtítulos ok ok cambiar de equipo mover interactuar ehh correr use items in the videos ok efectivamente tuve un accidente de avión oh shit oh mierda que paso pues no sé we hello ok casi es este si me caí y luego corremos hay como un camino space to clear space to clear ok subí hay que explorar el el área a ver si vamos a regresar donde se estrelló el avión a ver si encuentro algo que sea útil no no me permite bajar más no no me permite acercar a agua a por ese lado si hasta aquí no puedo no puedo acercar más a a el tampoco ok supongo que tengo que seguir el camino tampoco tampoco puedo ok supongo que tengo que seguir camino caminemos subete que si hombre perdón es que ando un poco malo de garganta como que me da mucho 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 este como se llama no es comezón es como cosquillita ok tan fácil que es me da como que ansia esa regla numero uno en en los juegos de terror o horror si no estas se por que peso cual pinche regla numero uno ni madre que fue que fue que fue que fue no se que es corre 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 corra ella era la numero uno era no correr si no estas 100% seguro no ni madre, corre, 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 corre por su vida, corre por tu vida... oh no, no, que, 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 que qué es eso, a ver que, que es... yo creo que esa luz... no, esa luz me va a salvar, ok son antorchas a ver Órale Acércate hijo de Tu madre Seguiré mi camino De esas Antorchas es Donde hay Escucho como Susurros Aquí es una Isla Donde no vive Nadie ¿Qué pedo? ¿Eso no estaba aquí o si? Eh, le dio un poco de flojera Al desarrollador de un juego ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo perdiéndolo? ¿Ahora? ¿Hay gente? Ah, hay Como una escalera Hey, hay alguien que está ahí. Me ayuda. No, tengo que pedirle ayuda. Tal vez puedo romper el fuego. ¿Dónde? Ahí está. Ahí vamos. Aquí vamos. Ok. Entré a una propiedad privada. Sin ningún consentimiento de nadie. Igual es una propiedad de narcos. ¿Por qué? Es todo. Oh no. Hecho. Ay, ay. No. Corre, corre, corre. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Despacito Despacito Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, 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 corre, corre Chuk Chuk chinga ¿Qué es eso? Ah Ah Cérrala, cérrala, cérrala Cérrala, cérrala No se puede cerrar Ah Tiene algo, tiene algo Una llave Ok, tengo una llave Tengo una llave Hola 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 No hay nadie ¿Qué es eso? Una radio Chale Una batería Una batería Mira, mira Pero no estoy moviendo nada ¿Es un bug o qué? ¿Es un bug o qué? ¿Hola? Hola Voltea Orale Hola, ¿es alguien ahí? No se puede abrir ¿Qué? No hay detalles Hay detalles Hay detalles Hay detalles Sí ¿Y? ¡Oh! ¿Tres días que van a tardar para encontrarme? No sé, no sé cómo me van a encontrar Me dice que tengo que dormir Pero quiero cerrar la puerta, pero no puedo cerrar Dormire ¿Ese güey es un cojo? ¿Qué pedo? ¿No hago nada? Ah, no Ok, a ver Ah, aquí hay una Una cuerda No sé qué pedo con eso Ah, ok Ahora sí Ya dormí Siguiente día Ya es el día Ok Apagamos la vela para que dure Por si acaso alguien vino a dejar algo durante la noche No, ok Luego Ah, pero yo tenía una hacha Tenía Porque se desapareció Ay, no ¿Y mi hacha de luego? O sea, alguien no había venido Fuiste tu hijo de esto O sea, se murió cagando ¿Qué pedo? Entonces Entonces No puedo hacer nada aquí Alguien robó mi hacha Y esta cuerda No sé qué hace ahí Con spacebar No puedo hacer nada Ok Ok Ah Pensemos ¿Qué podemos hacer? ¿Pero dónde está mi hacha? Lo que ahorita por el momento Lo que puedo hacer es dormir Por eso No puedo Yo creo que del día no puedo Ok No puedo Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué atrás hay algo? No, nada Ok Debe funcionar para algo esa cosa Pero No sé cómo Para colgarme ¿O qué pedo? Ok Subí Ah Qué bueno Qué buena onda Ok Exactamente Las mismas Cuerdas De misma forma Con una tablita Perdón Oh Yuhu Corre raro Hubiera cansado para Para comer Chal Pajarito Esto es un paraíso Sin estrés Sin estrés Sin Aire Oh No ¿Qué? ¿Por qué? No Esperate No, 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 no No, no, no Fue creado por Unity Engine Ok The Kevin, prólogo Prólogo, o sea, sí fue el prólogo Es un intro Eso fue todo The Kevin Salgamos Que final tan Pues eso es como un demo o algo creo Bonus El día de hoy Vamos a Jugar Captured Captured Un juego muy Grotesco Attention, this game contains Flashing lights Jump No Es un juego de Perdón Es un juego de Game George Es Un juego, no sé Se ve sangriento New game This is an early access demo en likely content box If you No soy tan bueno como A ver A ver De que se trata el juego Capturado, o sea, secuestrado No, come on Si quieres tomar Si quieres tomar Welcome visitor You're probably wondering where you are You are underground You are underground You have fallen into a hole And are no longer in the forest overhead You are now at the start of a series of chambers Tell me here We're going to play a little game In order to escape each chamber And progress to the next You must love Voy a Bajar un poco de sensibilidad Porque Es demasiado Ok Ok Se va a ser más difícil encontrar cada cero y escapar en el corazón. ¿Ves? No hay nada aquí. Hay un hombre que desea que te empiegue. Su nombre es Damien Clyde. Y él está blindado. Pero... Él escucha. No sé qué tanto dice, pero... ¿Puedo correr? ¿Qué pedo? No se abre. ¿Y luego? Ok... 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 Ahora, ¿y algo aquí? No se correrse, pero... ...de todos los lugares, ¿qué es eso? ¿qué? ¡Ah, aquí está! ¡Uy! Se abre la puerta... Ok... ¡Bueno, Visitor! Es probablemente notificado por ahora que estás barefootado. Esto es para balance el juego en tu favor. Es solo fair, ¿no crees? ¡Oh, y... ...puedo agradecerle a la cabeza. ¡Es solo un corazón sedentado, así que no te preocupes! De todos modos, ahora que sabes cómo estas camas funcionan... ...puedo introducirte a ti al otro elemento del juego. ¡Suscríbete a Damien Clyde! ¿Y luego? ¿Qué pedo con ese güey? ¿No lo ve o qué? ¡No, no, 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 no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con ese güey? No sé Vamos a intentar de nuevo A ver que De que se trata ¿Cómo puedo escapar de ahí? Si es que ya carga Porque te está tardando algo ¿Por qué tarda tanto ese juego? ¿O estaría trabado? ¿Qué chingues madrid? Intentemos de nuevo ¿Qué chingues madrid? 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 Uh! El enemigo hoy es ciego, pero no es sordo Big 2 no es wikiboy tengo que tengo que moverme con discreción con objetos para poder a por eso se podía lanzar objetos para confundir el ciego ok, si se ve una oportunidad de ver cómo se puede ver ah Ah Ok 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 Intentemos de nuevo Todo es que tengo que escuchar Pero Como no es tan bueno mi inglés Pongamos mucha atención Bienvenido visitor Probablemente te preguntes dónde estás Pongamos 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 Que robó mi hacha por cierto Y mató ese animalito pobrecito Hasta ahí terminó el juego Que prólogo Y el bonus fue el Captured De El juego de Ah no, es el de No es Ichigo, es el Gamejolt En Gamejolt también hay muchos juegos muy interesantes Igual que Ichi.io Bueno A ver si la próxima vez intentamos De nuevo con Captured De modo O voy a buscar otro juego De miedo Yo había visto algo muy interesante Pero no me acuerdo como se llamaba A ver si lo traigo Para la próxima vez Bueno Hoy fue todo Aquí Con ustedes A la pista Ah no, ya en la salida Shotaro Kaneda Yo soy Shotaro Kaneda Fue En Twitch El Horror Gaming Muchas gracias Muchas gracias por hoy Eso fue todo por hoy Y los martes Y los martes y jueves a las 10 de la noche Live stream Y Y Un día El día que sigue Subimos los videos A Youtube A Youtube A Youtube En Youtube En Youtube Un día Y Layers Of Fears También Hay Un día En un día Ya en 7 Hay Hay Un día Un día